No tenías quien te quisiera hasta que un día este veguero llegó y se te paró al frente desde entonces para acá de ti he vivido pendiente porque te tengo grabado en mi pecho y en mi mente No tenías quien te quisiera hasta que un día este veguero llegó y se te paró al frente desde entonces para acá de ti he vivido pendiente porque te tengo grabado en mi pecho y en mi mente Como yo uso el sombrero encachado hasta la frente Usa alpargata de gilo y chimó hemos quedado siempre por esa razón será que me critica la gente El sombrero porque soy criollo de tierra caliente alpargata de guajuera bien ajusta en el jarrete y el chimó es un vicio sano que ayuda a cuidar los dientes El veguero que te ama, que te mima y te consiente el que te va a querer hasta después de la muerte El veguero que te ama, que te mima y te consiente el que te va a querer hasta después de la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 Un beguero que te ama Tres cosas que no me faltan como hombre de la sabana Mi potro bien amansado, mi sombrero perruiguado El patrón bien afinado, el que me ha dado nombre y fama Un beguero enamorado, complace a su linda dama Yo te complazco cantando música de tierra llana La misma de la llanura, Colombo, venezolana El beguero que te quiere, el beguero que te ama El que te va a entregar lo más profundo del alma El beguero que te quiere, el beguero que te ama El que te va a entregar lo más profundo del alma El beguero que te quiere, el beguero que te ama El que te va a entregar lo más profundo del alma El que te va a entregar lo más profundo del alma Gracias por ver el video.